Cuando uno tiene una enfermedad, como es este caso, que se padece fibromialgia, que tantos dolores las provoca y que tantas limitaciones a veces las causa para su vida, es buenísimo, ¿no?, para poder mejorar y para poder sentirse mejor. Sí, sí, sí. Además, bueno, yo supongo que ellas tendrán más documentación de vídeos antiguos de cuando empezamos a hacer exhibiciones o cuando empezamos a hacer las clases. ¿Y las ves ahora? ¿Ves la evolución que han tenido? Dicen, madre del amor hermoso, los movimientos que hacen ya, el equilibrio que tienen, la fuerza que tienen las piernas, han hecho un trabajo y por ese trabajo que han hecho se van a presentar delante de estos maestros. ¿Esto será el domingo, entonces? No, eso será por la tarde, el sábado, en las exhibiciones. Durante las exhibiciones que van a ver el sábado a las cuatro y media, que puede cualquiera verlo, ahí van a hacer la exhibición las chicas de la fibromialgia. Entonces, ¿el domingo qué es lo que podemos encontrar? El domingo, más curso, seguimos con el curso igual enfocado a lo que es el arte marcial y luego se va a hacer una ceremonia de entrega en la que se entregarán distintos reconocimientos. Uno de ellos se va a reconocer en principio, sin nada cambia, se va a reconocer a Móstoles como la sede oficial de Jacodense en Río en España, ya lo era. Con la importancia que eso conlleva también, va a ser un referente a nivel mundial también, a nivel nacional. A la hora de cualquier practicante de este sistema en el mundo, busque en España, que va a encontrar Móstoles como la sede. Ya lo era, porque ya estábamos aquí dando clases, pero ahora se va a dar un... Se va a hacer de forma oficial, por así decirlo, ¿no? Se va a hacer de forma oficial y luego, bueno, pues se nos va a otorgar el cuarto dan de este sistema a cuatro de nosotros. Incluido en tu caso también, sí, que vas a recibir el WhatsApp. Bueno, ¿cómo te sientes con eso también? Súper orgulloso, ¿no? Sí, la verdad es que ha costado, sí. Muy bien, lo que pasa es que somos los primeros en España en conseguir esta titulación. Y, bueno, un poco nervioso. Lo que cuesta ir abriendo camino, ¿eh? ¿Verdad? Cuando nadie ha hecho lo mismo, pues claro, todo es nuevo para uno y a veces muchas puertas las encuentras cerradas en vez de abiertas. Sí, sí, sí. Y más cuando practicas un estilo que en otras partes de Europa o Estados Unidos tiene un buen enfoque y se le ayuda bastante. Y en España, como yo lo comprendo, tiene un nombre raro, un nombre que no se conoce y tú te presentas a los sitios diciendo que vas a hacer esto y te van a convencer. O sea, que hay que buscarle un nombre más corto y más identificativo. Eso ya va a ser difícil, porque eso hay que ir a decirse al maestro de Japón que ya... Esto es como lo de los actores, que tienen un nombre así extraño y se buscan uno más fácil de aprender y que sea más publicitario, ¿no? Para nosotros es raro, para los japoneses es un nombre muy común. Es normal, incociente. Claro, pero para nosotros es rarillo. Oye, pero hasta los chineses y los japoneses ya en España se cambian el nombre, ¿eh? Para que se les conozcan, ya se los españolizan. No creo que me permitan hacer eso. Juan es Juan y hay muchos Juanitos y, en fin, bueno, bromas aparte, queremos también saber cómo se puede participar, entonces, en estos cursos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen dos opciones, o ir directamente en los horarios que hemos dicho, ir allí a los polideportivos donde vamos a estar haciendo el curso y allí pueden hacer la inscripción, o pueden conseguir más información y ver la inscripción en la página web que tenemos, que el nombre es complicado. Sí, le pido a mis compañeros que lo tengan y lo tengan un buen rato, así, ahí, para que apunten bien, con todas las letras. Pues eso, pues la página web es jacodensinriu.es. Entonces, bueno, pues ahí van a encontrar la información del curso y van a encontrar cómo hace la inscripción, los horarios y todo lo que... Y el precio, supongo, también, ¿no?, de todo lo que pueden hacer. Sí, el precio, cada día es un precio distinto, si quieren, si no quieren ir a todo, y si quieren ir al curso entero, pues tienen una cuota que son 55 euros por todo el curso. Por todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sí, que entra también, pues el sábado, como es todo el día, vamos a hacer un pequeño almuerzo allí, que también lo... Un lunch, así queda muy bien. Ah, eso sí, la... Suena muy in, en lo del lunch, se va a hacer un lunch allí. Sí, y bueno, hemos intentado buscar un precio lo más ajustado posible, porque, bueno, también lo que nos interesa es que la ciudad de Móstoles quiera participar, y, bueno, bieniciosa, pues cuando toda la zona sur quiera conocer el estilo, pues hemos intentado hacerlo lo más ajustado posible. Para cubrir gastos, lo mínimo, ¿no?, por lo menos, y no sé. Sí, bueno, bueno, eso ya. Sí, ha puesto, no sé yo, ¿eh?, que entonces ha puesto una cara que quizá va a tocar con él, ¿no?, del dinero de negocio. Sí, bueno, pero eso no es el problema. Claro. Lo importante de esto, nuestra preocupación no es eso, evidentemente, es que la gente venga a verlo. Y aunque no vengan a participar, porque a lo mejor, pues, les impresiona o les da... Que no debería, pero bueno, que vengan a verlo, que vengan a ver a los maestros, a ver cómo funciona aquello y a conocer un poco este arte marcial, que es muy bonito. Pues ya saben, el viernes en Villa Viciosa, de Odón, y el sábado y domingo en el polideportivo, yo a miro, y si no, bueno, ya les hemos mostrado esa página web en la que ustedes se pueden apuntar, sino allí mismo. Es muy sencillo, el objetivo es que cuantas más personas mejor conozcan esta disciplina, Taika, Ede, Hakoden, Shinryu, Jiu-Jitsu, lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí queda. Eso, muchas gracias, Alberto Blanco, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias por que tenéis todos esos dos pabellones y que consigáis lo que os habéis planteado, ¿no? Que se masifique todavía más la práctica de esta disciplina. Muchas gracias. Sigan con nosotros, no se vayan más tarde, volvemos. Hasta luego. Sigan con nosotros, no se vayan más tarde, volvemos. Hasta luego. Sigan con nosotros, no se vayan más tarde, volvemos. Sigan con nosotros, no se vayan más tarde, volvemos.